Como Dirección de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, venimos desarrollando diferentes capacitaciones desde febrero de esta gestión. Bueno, venimos avanzando y estamos en agosto. Bueno, ha sido todo un proceso en el cual se han desarrollado diferentes temas. Por ejemplo, el tema de lo que es gestión de riesgos. Hemos tratado el tema de agua, medio ambiente. También hemos conformado una brigada escolar aquí en la Unidad Educativa Boliviano Alemán. Han ido identificando ellos mismos qué amenazas tiene su unidad educativa, qué vulnerabilidades tiene su unidad educativa, qué riesgos tienen. Ellos están desarrollando un simulacro, un simulacro de sismo. Por otro lado, también hemos realizado el tema de primeros auxilios básicos. Es por eso que ellos también están demostrando cómo ellos atienden, digamos, o pueden atender en un tipo de riesgo. Y este es el resultado que pueden ver ustedes. Han podido improvisar en el momento algunas camillas. Están atendiendo diferentes tipos de casos y, bueno, ahí dependiendo, ¿no?, a dónde les vayan trasladando. Es muy importante el trabajo de coordinación que se hace entre lo que es la Alcaldía Municipal a través del Centro de Operaciones de Emergencia. En esta situación de capacitaciones a nuestros estudiantes, de qué modo también les brindamos un cierto conocimiento, lo que corresponde a lo que son las primeras medidas a tomar en este tipo de situación. Tenemos la participación de 25 estudiantes quienes han deseado participar de este simulacro y en el cual justamente ellos hoy en día están mostrando de manera práctica todo lo aprendido.